acá estamos con un árbol acá en california que tiene 111 años miren qué padrísimo el árbol aquí estamos en beverly hills donde viven todos los actores donde hay todas las tiendas carísimas en el rodeo drive y donde se filmaron muchas películas miren las manos de ésta de este árbol qué interesante inter wow qué interesante guau 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 qué interesante este árbol y aquí hay una fuente o como un no sé qué es es mi primera vez viniendo para acá también entonces está súper interesante ahí está la señal del beverly hills para que se tomen una foto mis primos y mi sobrino y aquí está guau así se ve acá es donde vive toda la gente billetuda en beverly hills ahí está la señal del beverly hills y aquí vienen ellos paseándonos por beverly hills guau guau y qué día tan maravilloso no está frío no está caliente nos vamos a tomar una foto como toda esta gente se está retratando acá en frente del porter in hell wild ahí está nos estamos tomando fotos dajcie swój telefon, to wam zrobię we troje nie, ja zrobię no dawaj w Beverly Hills oj, oj, oj dojje ndisrojpan trusie ndisrojpan ja, kanji ndisrojpan lona Vamos a ver las tiendas. ¿Cuáles vamos a ver? En 25 minutos.